En esta tercera parte vamos a unir nuestro tejido a la suela. Vamos a ocupar entonces el tejido que hemos terminado. Tenemos la suela antideslizante, una plantilla base y la segunda plantilla que va hacia el pie. Vamos a utilizar un punzón o lesna, nuestra aguja crochet, hilo y el encendedor. Tomamos nuestra suela con el punzón o lesna. Vamos a hacer perforaciones aproximadamente de 7 milímetros. En esta suela tenemos una línea acá. Perforamos de esta forma, nunca hacia abajo el punzón, nunca hacia arriba. Solamente pasamos un poquito y sacamos. Allí nos quedó el hueco. Pasamos por la misma línea, repetimos y así hasta que tengamos perforada toda la suela. Hemos perforado toda la suela. Vamos a tomar la plantilla negra. Vamos a perforar desde lo negro hacia abajo. Igual, manteniendo la misma distancia y aproximadamente con una separación desde el orillo hacia adentro de medio centímetro. Perforamos de esta forma hasta culminar la perforación de toda la suela. Vamos a tejer la suela y la plantilla. Comenzamos nuestro tejido. En este caso voy a tejer con un hilo base, un color aproximado al de la suela. Vamos a comenzar a tejer por la parte interna del pie. Metemos nuestra aguja por una de las perforaciones justo en la parte del arco. Tomamos el hilo, halamos. En esta lazada hacemos una lazada acá. Con eso dejamos esta punta corta del hilo que vamos a ir ocultando. Hacemos un medio punto en el mismo punto que acabamos de trabajar. Tomamos hilo, sacamos y cerramos nuestro punto. A partir de acá vamos a estar realizando ese mismo punto. Es un punto bajo o medio punto, también se le llama. Pasamos al siguiente, fíjense que vamos ocultando este hilo y cerramos el punto. Repetimos un segundo punto bajo en el mismo sitio. Pasamos al siguiente, repetimos la puntada, sacamos, volvemos a... Hemos llegado al punto inicial y en ese punto que habíamos trabajado inicialmente, hacemos un punto bajo. Insertamos la aguja por medio de la primera cadeneta del comienzo y sacamos directamente con un punto deslizado. Hacemos una lazada y cortamos. Retiramos esta punta que nos quedó la vamos a ir pasando de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro hasta que quede ocultada. Fíjense que el hilo inicial también lo ocultamos, no se ve. Terminamos de ocultar el hilo y ya cuando nos quede una mínima porción la quemamos. Vamos a tejer la plantilla negra que ya hemos perforado. Colocamos la aguja pasándola desde la parte negra hacia atrás, comenzando por el arco del pie. Tomamos el hilo, sacamos y en esta lazada hacemos una lazada. Colocamos esta punta corta y también la vamos a ir ocultando como lo hicimos en la suela. Y vamos a iniciar nuestro tejido con el mismo punto. Pasamos al punto siguiente, a la perforación siguiente y hacemos nuestro primer punto bajo. Repetimos en el mismo punto, hacemos un segundo punto bajo, pasamos al siguiente y hacemos un punto bajo repitiendo un segundo punto en la misma perforación. Vamos ocultando este hilo. Es importante que ustedes cuando tejan este borde del punto debe quedar en todo el borde de la suela. Hemos ocultado el hilo que traíamos. Les recuerdo porque esto es muy importante que este tejido tiene que quedar en todo el borde de la plantilla, no hacia atrás. Si, para que cuando vayamos a unir la plantilla con la suela el tejido se vea muy bien. Seguimos tejiendo puntos bajos. Cuando estamos acercándonos acá a la curva, ya sea de la punta del pie o del talón, a veces es necesario hacer un tercer punto en cada perforación. De modo que el tejido del borde no nos vaya a quedar con cadenetas o lazadas muy grandes. Así vamos a estar trabajando hasta dar la vuelta. Estoy llegando al final de nuestra vuelta. Voy a trabajar en esa perforación inicial donde hicimos el primer punto, dos puntos bajos. Paso la aguja por debajo de la primera cadeneta. Cierro con un punto deslizado y hago una lazada. Este hilo que estoy pasando acá, voy a pasar hacia este lado, cuatro metros y medio. Luego de pasar cuatro metros y medio de hilo para dejarlo hacia este lado, cortamos. Con este hilo es que vamos luego a unir la plantilla a la suela. Vamos a organizar el tejido sobre las plantillas. Coloco la plantilla gris por debajo de la negra y este tejido, recuerden la parte que va hacia los dedos, esta es la de la talonera. Vamos a trabajar primero con la parte delantera. Coloco, hago un nudo acá inicial para tener más o menos la dirección de la parte delantera. Fíjense que como ya hemos realizado un pie, tenemos que ubicar el primer hilo del tejido macramé justo en el mismo punto que hemos colocado en el pie anterior. Marco el punto y allí vamos a pasar el primer hilo con la aguja crochet. Metemos la aguja de abajo hacia arriba. Tomamos el cordón de seda y lo pasamos. Seguidamente, tomamos el segundo cordón. Nos ubicamos en la cadeneta siguiente. Tomamos el cordón y pasamos. De esta forma, vamos a estar pasando cada uno de los hilos por una cadeneta. Es decir, en cada cadeneta pasamos un hilo del cordón de seda. Vamos a pasarlos todos. Los que trabajaron con 11, pasarán 11 hilos. Los que trabajaron con 15, pasarán los 15 hilos. Así nos quedan los hilos de la parte delante. Si los colocamos junto al otro pie que ya hemos realizado, fíjense que está exactamente a la misma distancia. Igual, deben ser muy cuidadosos cuando ustedes hagan este montaje del segundo pie. Bien, pasamos ahora al lado izquierdo del pie. Bien, organizamos los hilos. Igualmente, vamos a tomar en cuenta, ahora, como es la parte externa, nos guiamos por la parte externa del pie que ya hemos hecho. Cuando es el primero, pues sencillamente, cuando ustedes van a trabajar el primer pie, que no tienen que estar pendientes, que quedó igual al otro, sencillamente, recuerden que son tres deditos de separación, o lo hacen sencillamente al gusto de cada quien, dependiendo qué tanto quieren dejar que pasen las puntas de los dedos tejidos. En mi caso estoy midiendo, porque también lo deben hacer ustedes, cuando vayan a trabajar con el segundo pie. Bien, marco acá, fíjense la distancia, marco acá, y a partir de allí empiezo a pasar el primer hilo. Es más sencillo, en cada uno de los puntos de estas cadenetas paso un hilo. Luego de haber pasado los hilos de la parte delantera, vamos a girar nuestro tejido. Vamos a colocar la plantilla gris. Fíjate que la parte gris debe estar hacia la parte trasera de la plantilla negra. Vamos a colocarlo y ahora vamos a unir hilo por hilo el primero del lado derecho con el primero del lado izquierdo y hacemos un nudo. Seguidamente, tomamos el segundo hilo de cada lado y hacemos otro nudo. Y así vamos a anudar cada uno de los hilos, el tercero con el tercero. Fíjense bien que hemos anudado cada uno de los hilos, que cada nudo está en diferente posición, para que cuando cortemos y quememos, sencillamente estos nuditos queden distribuidos en diferentes partes. Ahora que hemos anudado de esta forma, giramos nuestro tejido y deben ahora introducir sus pies para ver si esta es la abertura que realmente necesitan. Después colocan su pie y se lo miden a su gusto. Luego que ya tenemos la seguridad de que esta es la abertura que nos debe quedar, cortamos cada uno de los hilos y quemamos. Es decir, cortamos las puntas a cierta distancia. Recuerden asegurar que vamos bien ajustando el nudo y cortamos. Fíjense que los nudos me quedaron en diferentes direcciones. He cortado y he quemado. Lo mismo que hicimos acá, ahora lo vamos a hacer con la parte del hilo que va hacia la talonera. Ahora, ubicamos nuestros hilos de cada lado. Vamos a empezar a pasar cada uno de los hilos por una de las cadenetas. Introducimos la aguja de abajo hacia arriba para sacar el primer hilo. El punto que ustedes deben marcar para esta medida, en el caso del primer pie, siempre va a quedar casi al final del arco de la curva. Tomamos el primer hilo, lo pasamos. De esta forma vamos a estar pasando cada uno de los hilos por un punto de la base del tejido de nuestra plantilla hasta terminar. Hemos pasado cada uno de los hilos. Pasamos hacia el lado contrario y repetimos el proceso. En este caso vamos a tomar la dirección del primer punto. Colocamos la aguja por debajo del primer punto y pasamos nuestro primer hilo. Pasamos cada uno de los hilos por debajo de cada cadeneta siguiente. Hemos pasado entonces los hilos de la parte de atrás. Cuando vayan a hacer el segundo pie, insisto nuevamente, no se les olvide medir para que queden los hilos en la misma distancia. Giramos nuestro tejido y vamos a repetir el mismo proceso que hicimos allá adelante. Tomamos el primer hilo del lado derecho con el primero del lado izquierdo y hacemos un nudo ajustado. Seguidamente repetimos el proceso con cada uno de los hilos. Culminado la unión de cada una de las tiras con nudo, repetimos el proceso. Cortamos y quemamos. Ya tenemos todos nuestros hilos anudados y quemados. Ahora el siguiente paso es unir el tejido de la plantilla con el tejido de la suela. Y ajustamos. Como hemos dejado este hilo para unir, vamos a pasar nuestra aguja por debajo. Quiere decir que sobre nuestra aguja van a quedar cuatro hilos. Los dos hilos que es de la cadeneta de la suela y los dos hilos que es de la cadeneta de la plantilla. Y allí vamos a jalar, a pasar nuestro hilo con un punto deslizado. Recuerden, pasamos primero por debajo del siguiente punto de la suela y por debajo del siguiente punto de la plantilla. Y alamos, ajustamos. Pasamos la aguja primero por debajo de la cadeneta de la suela y luego por debajo de la cadeneta de la plantilla. Tomamos el hilo, alamos y ajustamos. Con esta misma puntada vamos a estar dando la vuelta. Recuerden ir ajustando, acomodando la plantilla para que no se nos corra ni delante ni detrás. Vamos a tejer el contorno. Cuando estamos uniendo la parte del tejido de macramé, el proceso es el mismo. Pasamos la aguja por debajo de la cadeneta de la suela, por debajo de la cadeneta de la plantilla. Tomamos el hilo y alamos. Continuamos con el proceso. He terminado de dar la vuelta. Cortamos, ocultamos este hilo, pasándolo por debajo de los puntos de un lado a otro. Hasta lograr ocultar. Luego de ocultar bien el hilo, quemamos nuestra punta siempre hacia la parte de afuera y no acá para donde va el pie. Ya hemos culminado esta sandalia. Aquí está el par. Espero que puedan disfrutar de esta sandalia y que se animen a producir muchas más. También pueden combinar colores, hacer el rombo más grande, hacer más líneas. Para los números grandes también pueden, en vez de hacer la cantidad de seis antes de empezar a reducir, pues pueden hacer siete, ocho. Todo va a depender del gusto de ustedes. Igual que la talonera, también pueden tejer más nudos cuadrados para que llegue hasta el final. Hay algunas personas que solamente tejen un poquito de nudo cuadrado y dejan solamente las tiritas. Es a gusto personal de cada quien. Bueno, espero que les haya gustado.